Música 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 Yo ahorita es cuando ellos necesitan alimentarse, vosotros no te importa, pero los niños, ahorita los niños, los niños necesitan alimentarse, necesitan tener una buena alimentación para su crecimiento, en el ayacucho, yo tengo apartamentos y no, pero esto, esto es posible, esto no es posible, porque ya esto ya es emoción, yo te casaré, esto es mi mamá. Eso me da dolor, todos los días tenés que salir, correr una cara para otra, ahorita que voy a llevar los votos, ahorita ya, porque acabé de comprar dos arrojos, ¿cómo es posible? Con dos arrojos, con una familia una semana, con dos arrojos, con una familia una semana, no alcanza, ni gusto. Un día más, ni porque, porque tú como le dices a un niño eso, mira, comina sola.